Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre la mayúscula inicial independiente de la puntuación para asuntos académicos, científicos, etc. Se escriben con inicial mayúscula los nombres propios y también los comunes cuando se dan determinados fenómenos, cuando designan seres o realidades únicas y su función principal es la identificativa. También se puede deber a otros factores, como la necesidad de distinguir entre sentidos diversos de una misma palabra, a razones expresivas o de respeto. De acuerdo con la posición que la palabra ocupe en el escrito, la puntuación exige su escritura con la mayúscula inicial en los siguientes casos. Los sustantivos y adjetivos que son parte del nombre de disciplinas científicas, cuando nos referimos a ellas como materias de estudio y especialmente en contextos académicos. Por ejemplo, los nombres de asignaturas, de cátedras, de facultades, etc. O curriculares. Por ejemplo, mi hermano es licenciado en educación. En este caso, educación es el nombre de una carrera, de una facultad también. Entonces, va con inicial mayúscula. La clase de historia es muy interesante. Historia, en este caso, es el nombre de la asignatura y al ser el nombre de la asignatura, empieza con inicial mayúscula. Cuando el contexto no es académico y se habla en general, se escriben estas palabras con inicial minúscula. Por ejemplo, este año se han hecho muchos avances en medicina. En este caso, medicina no es tomada como una asignatura ni es tomada como una cátedra. Lo estamos diciendo en general, en el hablar común. Esta ciudad es famosa por su arquitectura. Del mismo modo, no es una asignatura ni tampoco una cátedra. Y tampoco nos referimos a una facultad. Los nombres de asignaturas que no constituyen la denominación de una disciplina científica se escriben con inicial mayúscula solo en la primera palabra. Por ejemplo, no llevaré redacción periodística este ciclo. En este caso, no es una disciplina científica, pero sí es una asignatura. Entonces, la inicial mayúscula solo estará en la primera palabra, redacción, pero no en periodística. El profesor de introducción a la estadística es aburrido. Solo introducción lleva inicial mayúscula. Se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que dan nombre a cursos, congresos y seminarios. En este caso, tanto sustantivos como adjetivos llevan inicial mayúscula. Por ejemplo, curso de redacción, general. En estas tres palabras tenemos inicial mayúscula. Veinteavo Congreso Nacional de Psicología. Congreso, Nacional y Psicología llevan inicial mayúscula. Seminario de Metodología Científica. Seminario, Metodología y Científica están escritos con inicial mayúscula. Se escriben con inicial mayúscula la primera palabra del nombre latino de las especies vegetales y animales. Estos también deben llevar cursiva. Por ejemplo, Sirius vulgaris es la ardilla roja. Solamente la primera palabra tiene inicial mayúscula y está toda la frase en cursiva. Mangífera indica. Este es el nombre latino del mango. Y solo la primera palabra lleva inicial mayúscula y toda la frase está en cursiva. Se escriben con mayúscula los nombres de los grupos saxonómicos, zoológicos y botánicos superiores al género. Cuando se usan en aposición. Por ejemplo, orden roedores, familia leguminosas, pero se escriben con minúscula cuando se usan como adjetivos o como nombres comunes. Por ejemplo, en este caso, el cuy es un roedor. En este caso, si va en inicial minúscula. Mientras que cuando lo usamos con la palabra orden, lo usamos con inicial mayúscula. Si decimos las leguminosas me dan dolor de estómago, en este caso estamos hablando de un sustantivo común. Por lo tanto, va en minúscula. Los nombres de edades y épocas históricas, cómputos cronológicos, acontecimientos históricos y movimientos religiosos políticos o culturales, se escriben con inicial mayúscula. Por ejemplo, la edad moderna, la ilustración y la segunda guerra mundial. Ambas palabras en edad moderna, por ejemplo, tienen inicial mayúscula. En segunda guerra mundial, del mismo modo, las tres palabras tienen inicial mayúscula. Se escriben con mayúscula los sustantivos que dan nombre a eras y periodos geológicos. Por ejemplo, el periodo jurásico, o la era mesozoica. El adjetivo especificador que acompaña los sustantivos revolución e imperio se escribe con minúscula. Solo va con inicial mayúscula la palabra revolución y la palabra imperio, pero lo que acompaña a esta palabra va con inicial minúscula. La revolución rusa podría ser también la revolución francesa. El imperio romano, romano inicial minúscula, imperio inicial mayúscula. El imperio británico, el imperio español. Todo lo que acompaña a la palabra imperio va a ir con inicial minúscula. Finalmente, determinados nombres comunes cuando se designan una sola de las realidades de su misma clase. Por ejemplo, el diluvio cuando nos referimos a el diluvio bíblico, o el muro cuando nos referimos a el muro de Berlín. En este caso, diluvio y muro van con inicial mayúscula. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los vídeos que les gustan y sobre todo, no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. Y el día de hoy vamos a saludar a Marcos Paso y su hermano Matías, a Emily Mendoza Alba, a Arón Valenzuela Tudela y a Tadeo Camacho. También a Joaquín Meneses y a su hermanito Gabriel Meneses. Muchas gracias chicos por haberme dejado comentarios. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!